La licenciada Rosalba, que es la directora del Centro Educativo Remigio Camilo, ubicada en el municipio de Tenares, hace de conocimiento público las problemáticas que enfrentan en el recinto escolar, el cual tras cumplir 50 años de su construcción, presenta deterioros. Lamentablemente hay una aula, algunas aulas, y el pasillo y la parte frontal también, que están presentando hundimiento en el piso. Sin embargo, las paredes de ese plantel tienen las paredes perfectamente, no le da una grieta por ninguna parte a ese pabellón. Sin embargo, está presentando esa problemática, de que está presentando hundimiento, y en algunos lugares se están levantando ya los ladrillos, ya los mosaicos. La maestra dice que como entidad educativa no podrían asumir la construcción con los fondos de descentralización, por lo que solicita sea el Estado que lo haga. Giovanni Cordero, NETN, su noticiero regional.